A continuación vamos a realizar la técnica para la toma de la presión arterial. Antes de tomar la presión arterial es importante recordarle al paciente que debe estar mínimo 5 minutos esperando y en reposo. Además no debe tener prisa y recordarle también que no debe haber tomado ningún medicamento que atere su presión arterial ni tampoco café. Después de haber constatado esto vamos a sugerirle que se sienta de una manera adecuada en la cual el paciente deberá fijar sus pies en el piso, que no se encuentre cruzados sus pies ni sus manos y también que éste se encuentre apoyada en el espaldar de una silla. Después de haber tomado estas medidas vamos a pedirle al paciente que se retire toda aquella ropa que no permite una toma adecuada de la presión arterial. Después empezamos tomando el pulso en la parte interna del brazo. Una vez que hemos sentido el pulso en la parte interna procedemos a colocar el tensión. Siempre tomando en cuenta que la marca hay que colocarla donde sentimos el pulso. Una vez que lo hemos colocado debemos fijarnos en poner la medición correcta y ver que esté la medición correcta. Y siempre recordar que se debe poner por encima de dos centímetros del ángulo del codo. Una vez realizado esto vamos a colocar la campana del estetoscopio en la parte de aquí. Y para asegurarnos de que esté bien tomado vamos a colocar en nuestras manos para sentir el pulso de la muñeca. Una vez que hemos sentido el pulso comenzamos a insuflar hasta que ya no se siente el pulso. Debemos insuflar 20 milímetros más de lo que ya no se sintió el pulso arterial y empezamos a sacar el aire de manera lenta. Una vez tomado en cuenta donde fueron los valores, anotar. Y también es muy importante tener en cuenta que este método es muy efectivo ya que en este no solo se tiene en cuenta el rato que se escucha el pulso arterial, sino también se siente y se puede mirar. Y después de esto le pedimos al paciente que se coloque su ropa. Y procedemos a anotar en una libreta o en algún lugar donde el paciente pueda anotar y llevar un control de sus presiones arteriales. Gracias. 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 Gracias.